¡Buenos días, familia! ¿Cómo estáis? Espero que hayáis descansado bien, porque hoy toca de las clases más importantes. Trabajo de piernas. Vamos a trabajar los grupos musculares de cintura abajo con material casero. ¿Qué tenemos hoy? En el menú de hoy tenemos la silla, vamos, botellas grandes y una mochila para reventar el peso. Trabajo, bajo y empezaremos con un palo, haciendo la primera activación de piernas. Aguanta. Así que no hay excusa, un buen entreno, a pasarlo bien como siempre y moveros en casa. ¡Vamos allá! Venga, vamos a calentar. Sí, empezamos. Venga, rota hombros atrás, hacia adelante. Tres, dos, uno, coge aire, inhala, exhala. Empezamos a despertar, que van a picar estas piernas. Una más. Y ahora sí, venga. Toco derecha, toco izquierda, rota esta cintura. Mete ombligo, activa abdominal. En cuatro, tres, dos, uno, y empiezas. Toca. Uno, dos, tres y cuatro. Estiro dos. Bien. Brazos arriba. ¿Recuerdas? Uno, dos. ¿Cómo no acordarte? Abro derecha, abro izquierda. Bien. Nos quedamos con los talones. Venga. Uno, dos, tres y cuatro. Me das dos. Dos. Me das dos. Síguelo. Dame cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Dame dos. Dos. Dame dos. Bien. Sigue. Cuatro. Fuerte. Uno, dos, tres. Me das dos rodillas. Derecha, dame dos. Dame dos. Izquierda. Y repite los talones. Y cuatro. Tres, dos. Dame dos rodillas derecha. Dos. Y dame dos. Bien. Toca. Principio. Uno, dos, tres. Mete ombligo. Alarga. Uno, dos, tres. Arriba. Uno, dos, tres. Así. Y uno, dos, tres y cuatro. Dame dos de cada. Y dos. Y volvemos a los talones. Venga. Cuatro. Tres, dos. Dame dos talones movidos. Mira hacia delante. Hacia delante. Repítelo. Y uno, dos, tres y cuatro. Dos. Piso delante. Piso delante. Una más. Una, dos, tres y cuatro. Piso delante. Y piso delante. Rodilla derecha. Cuatro. Tres. Dos manos a la cadera. Cambio. Punta manos. Cuatro. Tres. Dos. Abre la rodilla. Frontal. Uno. Dos. Tres y cuatro. Cambia de rodilla. Uno. Dos. Tres. Dame dos de cada. Frontal. Dos. Abra la rodilla. Dos. Síguelo. Y dos. Y nota el glúteo que se empieza a activar. Más. Y dos. Y dos. Y una más. Y dos. Y dos. Bien. Bajo. Tres. Cuatro. Chindadilla. Dos. Uno. Talones arriba. Y tres. Dos. Uno. Empujo arriba. Más. Tres. Dos. Clava tus talones. Tu peso hacia atrás. Tres. Dos. Uno. Me quedo abajo para dibujar ranas. Codas por dentro de las rodillas y cadera atrás. Uno. Dos. Aguanta. Tres. Cuatro más. Y uno. Dos. Tres. Y cuatro. Arriba. Uno. Talones arriba. Y dos. Y tres. Y cuatro. Me quedo. Y tres. Dos. Uno. Arriba. Y la última. Tres. Dos. Uno. Arriba. Bien. Derecha. Voy a flexionar la rodilla derecha y a subir. Estira la contraria. ¿Sí? Estiro y subo. Despacio. Una. Bajo. Subo dos. Bajo. Subo tres. Si ves que cuesta mucho, me haces escuartes sentadillas. Y cuatro. Cambio de rodilla. Abro. Uno. Si aquí te duele rodilla, hazme squat sentadillas. Dos. Despacio. Tres. Despacio. Cuatro. Derecha atrás. Cuatro. Rebota. Tres. Dos. Y cambio de rodilla. ¿Sí? Launch. Tancada. Cuatro. Tres. Dos. Y cambio. Dos de cada. Uno. Dos. Y cambio. Uno. Dos. Y cambio. Una de cada. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Y la última izquierda. Aguanta. Va de rebotes. Tres. Tres. Dos. Uno. Patada frontal. Una. Tres. Dos. Uno. Patada frontal. Dos. ¡Ay! Que empieza a picar. Disimula. Tres. Y la última. Tres. Dos. Uno. Lanza. Cambio de rodilla. Pica un poquitín. Atrás. Tres. Dos. Uno. Lanzas. Tres. Dos. Uno. Lanzas. Tres. Dos. Y te queda una. Tres. Dos. Y abajo. Bien. Rota hombros. Respira. Mira, último. Abre bien rodillas. Y desde aquí abres hacia los lados. Cadera atrás. Y busca un squat profundo. Tres. Dos. Uno. Cierro pies. Tres. Dos. Abro pies. Tres. Dos. Cierro pies. Tres. Dos. Y subo. Me quedo abajo. Y volvamos a la plancha. Vamos a la plancha. Espalda alineada. ¿Sí? En tres. Dos. Uno. Reboto rodilla. Derecha. Arriba. Cuatro. Tres. Dos. Y cambio. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Opción fácil. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Si puedes, quedate en la chunga. En la difícil. Y cambio. Derecha. Vamos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y uno. Dos. Tres. Y cuatro. Terminamos. Escalador. Despacio. Despacio. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Ocho. Siete. Seis. Aguanta. Cinco. Disimula. Tres. Dos. Y uno. Flexiona. Subo despacio. Ropa hombros. Y flexión lateral. Vamos. Aguanta. Uno. Aguanta. Aguanta. Uno. Aguanta. Me quedo en tu derecha. Aguanto. Respiro. Tres. Dos. Uno. Cambia. Bien. Y tres. Dos. Uno. Cadera atrás. Alarga el lumbar. Alarga isquias. Y flexiono. Cierro rodillas. Subo despacio. Vértebra a vértebra. Un choque. Y empezamos. Vamos allá. Bueno. Vamos allá. Empezamos con el palo. Cogemos. ¿Sí? El palo que tengamos en casa. Y vamos a adaptar ejercicios de gomas. ¿Sí? En el gimnasio trabajamos con gomas para trabajar el glúteo. Con el palo de soporte. ¿Sí? Vamos a buscar aberturas laterales, frontales y hacia atrás. ¿Vale? Jugamos con el tiempo. Pero empezamos tocando un poco todas las que veremos. Y luego ya vamos concretando cada una. Empezamos. Jugamos de 15 en 15 segundos. ¿Vale? ¿Me sigues? Clava el palo. El palo es opcional también. Recuerda que podéis coger el palo para equilibrar y hacer lo mismo sin el palo de apoyo al suelo. ¿Vale? Prepárate. En 5, 4, 3, 2, espalda lineal. 1, empezamos. Lateral. Ya. Derecha. 15 segundos. ¿Sí? Empezamos desde la primera. Despacio. Primera toma de contacto. ¿Vale? Busca aberturas a tu ritmo. Intenta ir siempre al mismo ritmo. ¿Vale? Espacio. Subo. 3, 2, 1. Frontal. Ya. Despacio. ¿Sí? Como más eleves, más activas. ¿Vale? La primera. Despacio. Intenta no tocar el suelo. Y no solo tirarte hacia delante, ¿eh? No. Apretar con el abdomen, ombligo, para alinear tu espalda. Atrás. Ya. 15. ¿Sí? Tenemos estas 3. ¿Vale? Fíjate. Atrás. Que no es directamente recta atrás, ¿eh? Ábrelo un poco. ¿Vale? Para activar más glúteo medio y glúteo mayor. Aguanto. 2, 1. Y cambiamos. Respira. 3, 2, 1. Ya. Cambiamos de pata. Vamos allá. Arriba. Con la otra pata. Esto de la pata me recuerda cuando trabajaba con los peques. Psicomotricidad. Pollo con una pata. Pollo con otra pata. 3, 2, 1. Pues pata hacia adelante. Vamos. Mete ombligo arriba. Despacio. Pollo con una alita. Con otra alita. Juan. Respira. 3, 2. Ya se empieza a ir la olla. Atrás. Ya. Vamos. Busca abertura. Hacia atrás. Pollo con una alita. Pollo con una colita. Aguanta. Respira. Bien. 3, 2, 1. Fuera. Lo tenemos. ¿Sí? Ahora sí. Vamos a buscar buena precisión. Un minuto de cada. Y se acabó. Un minuto de cada. ¿Vale? Va a picar mucho. Prepárate. Venga. Podemos. Cada vez que pasamos de cambio de ejercicio, va a picar más y más y más. ¿Vale? Mentalízate. Abuelita. Abia. Con el caminador. No hay excusa, ¿eh? ¿Qué te veo? 3, 2, 1. Arriba. Ya. Un minuto. Será. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y lo tenemos. Vamos. Venga. Despacio. ¿Sí? Aguanta. Espalda alineada. Despacio. Bien. Despacio. Has de notar aquí, pero sobre todo, la de apoyo, aquí detrás. Bien. Mete ombligo. Y bajo despacio. Bien. Aguántalo. Venga. Síguelo. Lateral. Bien. Aguanta. ¿Sí? Sigue activando abdomen. Respira. Bien. Venga. Aguanta esta posición. Cuando no puedas más, no podrás subir tanto. ¿Sí? Venga. Últimos segundos. Aguanta. 5, 3, 2, 1. Ya. Frontal. Misma rodilla. Delante. Venga. Despacio. Bien. Solo vamos a repetir una ronda esto, ¿eh? Por lo tanto. Ahí. ¿Vale? Ahora empieza a picar de verdad, ¿vale? Ahora empieza a picar de verdad, ¿vale? Por eso estamos aquí, para soportar esta resistencia. Notas, ¿eh? El psoas, el adductor, el cuádriceps, el glúteo. Ahora, al subir la rodilla así, estamos haciendo más cuádriceps. Puedes flexionarla. Si ves que no puedes aquí, puedes flexionarla arriba, ¿vale? Aquí también sirve, ¿eh? Notas, ¿eh? La rodilla de soporte aguanta. ¡Guau! Respira. Respira. Aquí si no puedes más, ¿vale? No pasa nada. Pero aguanta. Despacio. Bien. Mañana te vas a volver a acordar de mí y... Saluda a las agujetas que vendrán. Aguanta. Respira. Bien. Venga, últimos segundos. Viene la buena ahora, ¿eh? 3, 2, 1. ¡Guau! Viene la buena. Atrás. Ya. ¿Lo notas, eh? Esta fatiga muscular. Bien. Arriba. Ahora intenta subir, ¿eh? Ahí, para activar más el glúteo. Ahí. Bien. Aguanto. Equipo, aguanta que no tenemos goma. Estamos haciendo sin peso. Por lo tanto, resistencia de tu propio cuerpo. Pero se puede trabajar igual o más. Vamos. Y quiero no te inquilines demasiado hacia adelante. Bien. ¡Guau! Cómo se nota, ¿eh? Bien. Respira. Como veis, es la tercera o cuarta clase que hacemos con el palo. Sí, estos ejercicios. Hoy ya vamos a subir un nivel más. Sí, más tiempo. Más repeticiones. Más fatiga. Más agujetas. Y más fibrar el culete. Vamos. Ven estas piernas. Cómo quema por detrás, ¿eh? Vamos, aguanta. Respira, respira. Aguanta ahora, ¿eh? No me pares. No te abandones. No te abandones. Cinco segundos. Aguanto. Tres, dos, uno. ¡Uh! Camina. Bien. Lo notas, ¿eh? Quema, quema, quema. Pues empezamos. Última. Venga, prepárate. Tres, dos, uno. Lateral. Esta es la buena. Ya. Vamos, arriba. Bien. Venga, repetición de calidad. Aguántalo. Ahora, aparte de subir y bajar la rodilla, ¿qué os digo siempre? Que pensemos que estamos activando, ¿vale? Glúteo medio, glúteo mayor, aquí, por detrás, abdomen, oblicuo. Por lo tanto, aprieta. Mete ombligo. Bien, conecta. Sigue. Este cuádriceps fuerte. La rodilla de debajo no la bloquees. Déjala un poco semiflexionada. ¿Sí? Busca todos estos puntos de conexión y trabájalo. No, entrenar no es solo moverse y hacer el ejercicio. Es mucho más. Venga, dentro de cada movimiento hay millones, ¿sí? De variantes, de técnica, de posición. Venga, aguanta. Y apoyo con la otra patita. Aguanta. Y cambia. Frontal. Delante. Se explica. Lo sé. Ya. Hacia adelante. Vamos. Quedan dos. Solo dos. Solo dos. Aguanta. Esta clase parece que no, porque no hay tanto desplazamiento. Sí, pero es una clase de fuerza, ¿sí? Analítica. ¿Vale? Este tipo de ejercicios lo tenemos que trabajar. No solo el cardio y no solo los abdominales. ¿Sí? Tenemos que trabajar la fuerza para estabilizar todo el cuerpo. Bien. Aguanta. Venga, esta rodilla. Recuerda. Recuerda. Aquí sí no puedo más. Aquí sí no puedo más. ¿Vale? Aguanta. Vamos, 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 vamos. Vas a notar resultados en estos minutos que estamos aquí. Bien. 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 Como estamos cambiando estímulos, tendrás agujetas, ¿sí? Aguanta. Bien. Respira, equilibrio. Vamos, vamos. Venga, últimos segundos y nos vamos a la última. Vale, última. Atrás. Guau. Ya, vamos. Venga. Venga, rebota arriba. Ábrelo un poco hacia el lado y arriba, ¿sí? Conecta. Nota la congestión del glúteo. Vamos. Más. Síguelo. Respira. Síguelo. Bien. Es la última, ¿eh? Aprieta aquí. Bien. Aguanta. Bien. Respira. Bien. Venga, últimos segundos. A full arriba. Vamos. Da. Sigue. Vamos. Bien, 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 bien. Aguanta esta resistencia. Necesitas trabajar este glúteo para descargar problemas de espalda. Vamos. Venga, respira. ¡Uh! Como pica. Arriba. Vamos. Venga, cinco segundos. Vamos. Finales. Tres, dos, uno. ¡Guau! Venga, cuádriceps. Aguanta. Cambias. Agüita si lo necesitas. Que seguimos. Vamos allá. Vale. Seguimos. Vamos allá. Cogemos la mochila con peso. ¿Vale? Me he puesto una botella grande dentro. ¿Sí? Os ponéis el peso para poder aguantar y soportar. Que vamos a seguir trabajando piernas con gemelos, con la silla. ¿Vale? Vamos a jugar con distintas aberturas de sentadilla, el lunge y combinamos con gemelos con la silla. ¿Vale? Luego ya nos iremos al suelo. Venga. Ya sé que hemos activado muy fuerte el glúteo. ¿Vale? Seguimos ahora trabajando con peso. Antes estábamos con nuestro propio peso. Ahora vamos a buscar resistencia. ¿Vale? Abrimos los pies. Vamos a hacer un squat medio. ¿Sí? Pies debajo de tus hombros y empezamos. ¿Sí? Vamos a jugar 30 segundos de calma. Prepárate. En 3, 2, 1. Bajo despacio y subo. Quiero bajar bastante esta profundidad y subir empujando. Tira la cadera atrás. Tira el culete atrás para seguir activándolo. Atrás para empujar arriba. Venga. Bajo y empuja arriba. Mete culete y aprieto. Y arriba. Síguelo. Clava bien tus talones y sobre todo tu espalda nunca se va hacia adelante. ¿Sí? Venga. Últimos segundos. 3, 2, 1. Cerramos este squat. En 3, 2, 1. Puntas de los pies abiertas. Ya. Tira la cadera atrás y subo. ¿Sí? Activamos un poco más el cuádriceps ahora. Y aprieto. Tira la cadera, culete atrás. Todo lo que puedas. Aquí. Y aprieta. Siempre espalda, hombros atrás. ¿Sí? Recuerda, como siempre digo, para alinear tu espalda necesitas tirar los hombros atrás y sacar el pecho. ¿Sí? Vamos. Bien. Esta posición. Soy muy pesado en los hombros y el pecho, pero es súper importante. Porque esto te va a abrir y alargar tu espalda. Y uno. Vale. Última de squat. Más abierto. Vale. En 3, 2, 1. Ya. Vamos. Bajo y aprieto. Subo. Gira la cadera atrás sin miedo. Y subo. Bien. Clava talones. Puntas de los pies ligeramente abiertas. Rodillas ligeramente abiertas. Tu peso recae en tus talones para empujar los talones al suelo y subir. Y arriba esta mochila. Vamos. Bien. Síguelo. Despacio. Aguanta. Congestiona. Aprieta al subir. 5 segundos. Y pasamos al lunge. Uno. Fuera. No te lo pienses. Derecha atrás. ¿Vale? 30 segundos. Derecha. Y 30 segundos. Izquierda. En 3, 2, 1. Ya. Abajo. Síguelo. Bajo. Subo. Despacio. Despacio. ¿Sí? Bajo. Y recuerda. Lanch. Aquí quieto. La rodilla no se va hacia adelante. La de atrás baja y sube. Y siempre el talón de detrás elevado. Despacio. Bien. Pica. Notas el cuádriceps y el glúteo aquí. Aprieta. Vamos. Aguanta. Respira. Últimos segundos. 3, 2, 1. Cambia de rodilla. Prepara. En 3, 2, 1. Ya. Abajo. Subo. Bien. Despacio. Vamos. Arriba. Más. Bajo. Recta. Subo. Recta. Vamos. Bien. Aguántalo. Venga. Alarga tu cuerpo. Síguelo. Venga. Esta sonrisa de placer. que pica, pica. Son regalitos que regalas a tu cuerpo. 3, 2, 1. Fuera. Bien. Tenemos la primera. ¿Sí? Vamos a por la silla. Con la mochila. ¿Sí? Vamos a descansar estos cuádriceps. Con los gemelos. ¿Vale? Vamos a jugar. En 3, 2, 1. 30. Ya. Arriba. Subo. Despacio. Subo. Despacio. ¿Vale? Los primeros 15 segundos. ¿Sí? Voy suave aquí. Los segundos 15. Voy a apretar un poco más arriba. Fíjate. Y arriba me quedo y bajo despacio. ¿Vale? Más lento. Me quedo y bajo despacio. Me quedo y bajo despacio. Me quedo y bajo despacio. ¿Sí? ¿Lo tienes? 3, 2, 1. Cambia. Ya. Arriba. No te lo pienses. ¿Vale? Empezamos suave. Subiendo y bajando. A tiempo. Y 1, 2, y 3. Y después ya pasamos, ¿sí? A más isométrico, más tensión. Y arriba me quedo y bajo despacio. Me quedo y bajo despacio. Síguelo. Me quedo y bajo despacio. Arriba y bajo despacio. ¿Sí? 2, y la última. Ya abro pies. 15. Aquí. 1, vamos. Son 30 segundos. 15, 15. Abiertos y cerrados. Acaba estos gemelos. Arriba. Bien. Arriba. Despacio. Arriba. Bien. 3, 2, 1. Cambio. Y cierro. ¿Sí? Equilibrio, ¿eh? Mira un punto fijo. Mírame fijamente. Y arriba. Síguelo. Aguanto. ¡Uy, qué calor! Como se nota ya el tiempo. Aguanta. Importante hidratar bien, ¿eh? ¿Sí? Con el calor. Y fuera. Lo tenemos. ¿Vale? Parte final. ¿Sí? Lo juntamos todo. Un minuto de squat lunge y un minuto de silla. ¿Vale? Prepárate. Venga. En 4, 3. Último minuto de squat lunge. 2, 1. Ya. Vamos. Cierro. Abro. Lunge derecha. Lunge izquierda. Y volvemos a empezar. Ya. Cierro. Abro. Derecha atrás. Izquierda atrás. Venga. Un minuto intenso. Cierro. Abro. Busca profundidad, ¿eh? Derecha. Izquierda. Prefiero que vayas más lenta. Y bajes más. Que no. Rápida. Y sin control. Sigue. 1, 2. 1, 2. Síguelo. 1, 2. 1. Bien, bien, bien. Sigue el ritmo. Vamos. 1, 2. 1, 2. Bien. 1, 2. ¡Guau! Pica, pica. 1 y 2. Y la última. 1. Y abro la última. Stop. Bien. Pica. No te lo pienses. Último minuto. Vamos. Ya. En 3, 2, 1. 30 segundos derecho. Ya. Arriba. Vamos. Fuerte arriba. Empezamos como antes. 15 rápidas, 15 lentas. Bien. Aguanta. Y lentas. Ya. ¡Bum! Venga. Congestiona el gemelo. Solio. Venga. Aguanta. Intenta ponerte más recta. ¿Sí? Y aguanta. Intenta que cuando tengas la técnica, 3, 2, 1, cambie de rodilla. En 3, 2, 1, ya. Cuando tengas la técnica de los ejercicios, ¿sí? Ya no hace falta ni que me mires. ¿Sí? Si tienes un espejo, mírate a ti. ¿Vale? Concéntete con tu ejercicio y me vas escuchando. Bien. Bueno, también me puedes mirar, ¿eh? En el segundo. Ya. Me quedo de arriba. Stop. Aguanta. Bajo. Me quedo. Sigue. Me quedo. A mí también me pica. Me familiarito con vosotros. Vamos. Me quedo. Y fuera. Lo tenemos. ¡Buey! Bien. Bien. Volvemos a relajar un poco cuádriceps. Chocamos. Manos las dos. ¡Pah! Y ahora sí. Agüita si lo necesitas. Hasta ahora. Vale, equipo. Pasamos a la silla y colchoneta. Me voy preparando. Te dejo unos segundos para que prepares el material. Mientras tanto, me vas mirando. Sí. Vamos a jugar a trabajar algo que aún no hemos trabajado. Importantísimo. Antagonista del cuádriceps que es el isquio. ¿Vale? Tanto el cuádriceps como el isquio necesitamos trabajarlo muy bien. Tenemos una botella al lado porque también haremos un poco más de glúteo. Vale. Empezamos con los talones pegados en la silla. Ángulo de 90 grados en tus rodillas. Y hombros aplanados a la colchoneta para subir, inhalar, exhalar y bajar. ¿Sí? Despacio. Ocho más. Ya. Ven. Una. Despacio. Dos. Aprieto despacio. Tres. Va a picar, ¿eh? Cuatro. Cuatro más. Cuatro. ¿Ves como todo el peso recae en tus isquios? ¿Sí? Dos más despacito. Suave, suavecito. Y la última. Te quedas arriba apretando. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Stop. Descansamos con glúteo. Flexiona bien las rodillas. Coge la botella. Colócala en el ombligo. Y desde aquí. Tres, dos, uno. Elevo. Y puente. Ocho. Veto. Siete. Veto. Seis. Veto. 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 Cuatro. Aprieto. Tres. Buena flexión de rodillas. Dos. Y uno. Me quedo y reboto. Ocho. Pequeñitos. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y para relajar un poco más el glúteo y el isquio antes de volver a empezar, dibujo una línea hacia delante. Ya. Uno. Dos. Tres. Estirando abdomen. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Ocho más. Y volvemos al isquio. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y abajo. Talones en la serie. Vale. Un poco más complicado. En tres. Dos. Uno. Ya. Subo. Ocho. Arriba. Subo máximo. Y va. Ya. Aprieta. Siete. Aprieta. Seis. Cinco. Cuatro. Va picado. Aprieta. Tres. Sensación de rampa. Aprieta. Dos. Aprieta. Uno. Y me quedo arriba. Stop. Me quedo. Opción. Si te pica mucho aguanta. Si ves que puedes. Wow. Eleva una rodilla. En tres. Dos. Uno. Cambio. En tres. Dos. Uno. Cambio. Dos veces más. En tres. Dos. Uno. Cambio. Si no, quédate quieta. Y en tres. Dos. Uno. Bajo. Despacio. Ya. Flexiono. Ya. Botella. Opcional. Y arriba. Ocho. Aprieta fuerte. Siete. Buena flexión de rebos. Seis. Cinco. Venga, este combo. Cuatro. Aprieta. Tres. Dos. Uno. Y rebota. Abre las rodillas. Rebota. Uno. Abre las rodillas. Dos. Abre las rodillas. Tres. Rebota. Aguanta. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Descansamos. Abdominal. En tres. Dos. Uno. Ya. Ocho. Y adelante. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Rebota. Ocho. Siete. Y hacia adelante. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y arriba. Vale. Vamos a por la última. ¿Sí? Venga. Volvemos al isquio. Venga. Ocho. Subo. Venga, profundo. Siete. Vamos allá. Seis. Aguanto. Cinco. Aguanto. Cuatro. Aguanto. Tres. Aguanto. Dos. Pica un poco más. Uno. Y te acuerdas. Quietas. Quietos. O opcional. Tres. Dos. Uno. Cambio. Y tres. Dos. Uno. Cambio. Aguanto. Tres. Dos. Uno. Cambio. Y tres. Dos. Uno. Bajo. Y ahora sí. Última. En tres. Dos. Uno. Últimas finales. Ocho ya. Acaba. Ocho. Siete. Respira. Seis. Es la última de isquios. Aprofundid el movimiento. Aguanto. Cuatro. Guau. Tres. Acábalo. Dos. Uno. Lo tenemos. Abraza rodillas. Intenta estirar un poco los isquios. Y respira. Que vamos a estirar un poco más. Vale equipo. Venga. Acabamos estirando bien las piernas. Glúteo. Venga. Tobío derecho por encima de las rodillas izquierdas. Y aprieta fuerte. Guau. Ya se nota. La tensión aguanta. Venga. Respira. Tres. Dos. Uno. Cambias. Venga. Aprieta fuerte. Recuerda. Después tenemos el reto. Que va a equilibrar. A compensar este entreno. ¿Sí? Y después lo podéis combinar. Con algo de cardio. Caminar. Trotar. Correr. Pero después. Sobre todo estirar. Tenéis clases de flexibilidad. A la carta. De televisión española. Y en YouTube. Y nada. Exhala. Nos vamos sentando. Venga. Vuelve a alargar los isquios. Desde aquí. Guau. Se nota. Respira. Cuatro. Aprieta fuerte. Tres. Dos. Uno. Y vamos a apretar el cuadriceps. Flexiona la rodilla. Te dejas caer atrás. Sin elevar la rodilla. Sin estampa. Y aprieta fuerte. Bien. Si aquí no te tiras. Te tiras. Te tiras. Pero sin elevar la rodilla. Bien. Respira. Tres. Tres. Dos. ¿Cómo vamos? Bien. Me acabo aquí. Últimos segundos. Aguanta. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bueno. Lo tenemos, familia. Espero que os haya gustado la clase. Y nada. A comer bien. Y a hidratarse. Que con este calor es muy importante. Así que. Cuidaros. Que seáis muy felices. Lo veros en casa. Que veáis muy bien.